Un motociclista perdió el control de su unidad y derrapó en la capital de Oaxaca, región de los Valles Centrales, reportando un lesionado sin gravedad. El suceso aconteció alrededor de las 9.30 minutos de este 29 de junio sobre la carretera federal 190 en inmediaciones de la agencia de Santa Rosa-Panzacola. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para darle los primeros auxilios al joven, quien presentaba heridas leves. Asimismo, tomaron conocimiento del hecho.